Hay que recordar que si él se anima a hacerlo a esto... Una organización integrada por abogados independientes sostuvo que el jefe de policía de la provincia, José Díaz, debe renunciar a su cargo luego de una polémica abierta que mantiene con la fiscal de instrucción Adriana Llanoy. El titular de la fuerza había dicho que la fiscal debería lavarse la boca antes de hablar de la institución policial. Fue en el marco de la pelea por los adicionales que realizan agentes policiales y que para los abogados es una caja sobre la que no hay controles ni rendiciones de cuentas. A nosotros nos parece que los dichos del jefe de policía representan un grave caso de violencia institucional porque aquí lo que está haciendo él es atacar de alguna manera a la investidura de una fiscal. Y esto como primera medida también hay que recordar que él lo hace porque la fiscal Llanoni es mujer. Digo, nunca se escuchó tampoco que él dirija palabras de estas características a fiscales varones. Entonces digo, por un lado, tiene que ver con esta actitud misógena de parte de él y por otro lado, esta conducta irresponsable de su parte también se traduce en otras cuestiones. Andes, como se llama esta organización de abogados por los derechos humanos, remarcó que hoy la cúpula policial no está en condiciones de conducir a la fuerza a partir de discursos que despreciarían la labor de la justicia. Afirman que la polémica por los adicionales es una muestra de esta crítica. El uso de estos adicionales es claramente una forma de financiar a comisarios y jefes de policía que son los que realmente mueven esta caja que se está hablando hoy en día de 200 millones de pesos en adicionales. Pero también por otro lado tenemos las detenciones contravencionales que tienen una multa económica a las personas que son detenidas y de esa caja no hay ningún dato. Entonces, lo que nosotros consideramos es que el jefe de policía se altera cuando el Estado de alguna manera quiere ejercer un control sobre esa caja. En otro orden de cosas, pero vinculado con el accionar policial, en las últimas horas trascendió un video donde policías de civil aparentemente golpean a un limpiavidrio sospechado de un robo. Desde Andes consideran que este tipo de imágenes refleja lo que se viene denunciando sobre actitudes autoritarias e ilegales en los procedimientos policiales. Hay que recordar que una persona que comete un delito es una persona que tiene que ser puesta a disposición de la justicia, que no existe el derecho a la policía a golpear y pegar a una persona que es detenida si no son auxiliares de la justicia que deben cumplir su función respetando garantías y derechos de todas las personas detenidas. Estos videos muestran a las claras que lo que dijo de alguna manera el jefe de policía contra la fiscal Llanoni se traduce en las conductas diarias de los agentes policiales. ¿Qué más? ¿Cómo se llama?